Oración para todos los días. Dios te salve, María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida por Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, Restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte que nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que has sido hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás he oído decir que uno sólo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, ha sido desamparado. No me dejes pues a mí tampoco, porque si me dejas me perderé, que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud cristiana, y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Día tercero. Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada, y Benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado venial en toda su vida, y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas, para ser dignos de ti. Así te rogamos humildemente, por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales, y la de procurar y obtener cada día más pureza y delicadeza de conciencia. Oraciones finales. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre Mía. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Tu inmaculada concepción, oh Virgen Madre de Dios, anunció alegría al mundo entero. Oremos, Deus, qui per inmaculatam virginis concepcionen dignum filiu tuo habitaculum preparasti, quesumus, ut cui ex morte eius den filitui previsa eam, ap omni lave preservasti. Nos quoque mundos eius intercesione a te pervenire concedas, preundem dominum nostrum. Amen. Oración, oh Dios mío, que por la inmaculada concepción de la Virgen preparaste digna morada a tu Hijo, te rogamos que así como por la previsión de la muerte de tu Hijo, libraste a ella de toda mancha, así a nosotros nos concedas por su intercesión llegar a ti limpios de pecado. Por el mismo Señor nuestro Jesucristo. Amen. ¡Suscríbete al canal! Amén. Salve, santares, Enix a povertirare, 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 Enix a povertirare,